Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor Bechara. En el día de hoy nos tocó exponer al filósofo Chaim Pellermann y su reseña biográfica, sus principales obras, sus tesis o postulados, aporte a la argumentación jurídica y establecer ejemplos sobre el modelo de sus teorías. Y al final, a modo de conclusión, realizaremos un análisis que nuestro grupo ha desarrollado a cabalidad. Mi grupo está conformado por María Bernarda Martínez Barrio, Berta Juana Moreno Castro, Natalia Andrera Sommesa y mi persona Álvaro Andrés Montalvo Figueroa. Reseña biográfica Chaim Pellermann fue un filósofo nacido en Polonia y su familia emigró a Bélgica en 1925. Este filósofo estudió en la Universidad de Bruselas donde permaneció casi toda su vida como profesor. También realizó un doctorado en leyes en 1934 y después otro doctorado sosteniendo una tesis sobre el filósofo Lloyd Goddlod Seguet en 1938. En ese mismo año, es aprobado como lector en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Bruselas. Ese fue el profesor más joven en toda la historia de dicha universidad de la cual terminó jubilándose en 1978. Chaim Pellermann empezó sus investigaciones en el seno y positivismo lógico en 1944. Terminó un estudio empírico sobre la justicia donde concluye que puesto que los usos de la ley implican siempre juicios de valor puesto que los valores no se pueden sujetar a los rigores de la lógica los fundamentos de la justicia deben ser y de hecho son arbitrarios. Al terminar sus estudios Pellermann consideraba extender su posición sobre los juicios de valor al racionamiento del sismo en general y al proceso de toma de decisiones prácticas y se preguntaba si al carecer los juicios los de cualquier base lógica implicaba este hecho negar los fundamentos racionales de la filosofía de la ley de la política y de la ética. Esta fue una de las mayores tesis que impulsó su carrera. La primera de las consecuencias de este estudio fue que Pellermann rechazaría el positivismo lógico en favor de filosofías regresivas que proporcionaban un análisis relacionado con los juicios de valor. En 1948 empezó a colaborar con varios filósofos que también habían asistido a la Universidad Libre de Bruselas en un proyecto que resaltaría la importancia de la retórica de los juicios de valor. Con un espíritu de observación y síntesis inspirada en Freddy esta obra afrontó una serie de problemas reales existentes en filosofía filosofía del derecho política y ética y periodismo. Chai Pellermann consiguió el resultado en una de las teorías de la argumentación que tiene en cuenta los juicios de valor y las interpretaciones del público y donde se sostienen puntos de vista originales sobre las técnicas utilizadas generalmente en las discusiones sobre negociación. Ocupó un puesto en la Universidad de Persimania como profesor y visitante distinguido que este logro le reconoció muchos méritos en su carrera. Pellermann se acreditó en los Estados Unidos como teórico sobre argumentación y en las dos décadas siguientes continuó publicando trabajos relacionados con sus teorías. En reconocimiento sobre estos trabajos académicos y civiles Pellermann recibió la varonía por la parte del Parlamento Bélgica en 1983 y éste murió el 12 de enero del año siguiente en Bruselas Bélgica. Principales obras artículos y libros Bueno compañeros ya habiendo explicado un poco de la vida de este gran filósofo como lo fue Chávez Pellermann nos compete estudiar todas aquellas obras textos y artículos que lo hicieron a él posicionarse como un hito en materia filosófica. Es por esto que entraremos a estudiar cuatro obras y dos artículos escritos por este autor y daremos una breve reseña o una conclusión de lo que él nos quiso dar a entender en estos textos. La primera obra que vamos a estudiar acerca de este autor es el Tratado de la Argumentación La Nueva Retórica. Pellermann en el Tratado de la Argumentación representa la ruptura con el pensamiento cartesiano que ésta influyó decisivamente en el pensamiento moderno pues al tener Descartes como falso lo verosímil se impuso como criterio de lo racional la evidencia considerando racional únicamente el razonamiento geométrico esto es las demostraciones que partiendo de ideas claras se sustentaran en pruebas apodícticas y que condujeran a conclusiones verdaderas e incuestionables. Pellermann inicialmente se interroga sobre la posibilidad de una lógica de los juicios de valor que permita discutir y razonar sobre lo preferible la respuesta a dicho cuestionamiento es fundamental para la filosofía práctica toda vez que de ella depende que la moral la política y el derecho renuncien o no a su objeto sus investigaciones lo llevan a descubrir que no existe una lógica de los juicios de valor pero que en la antigüedad griega si existía un conjunto de procedimientos y técnicas cuyo propósito era orientar las discusiones y deliberaciones en la práctica a esto los griegos le llamaron retórica fue hasta Aristóteles que Pellermann comenzó a construir una teoría de la argumentación la teoría de la argumentación de Pellermann surge como una disciplina que estudia las técnicas de persuasión para producir o para acrecentar la adhesión de un auditorio la segunda obra o texto que vamos a entrar a estudiar es el imperio retórico retórica y argumentación como lo habíamos mencionado en la explicación del texto anterior la teoría de la argumentación nació en la antigua Grecia pero se conocía como retórica gracias a las reformas democráticas de Pericles se formó un nuevo grupo de ciudadanos denominados sofistas quienes asumieron el ejercicio de la filosofía la ciencia y la política para defender ante los jueces las causas y los regamos del pueblo fueron estos sofistas los cultores y detractores de la teoría de la argumentación claro que estos no estaban atrás de una búsqueda de la verdad sino que simplemente querían defender a sus clientes fue Aristóteles el representante de la teoría de la argumentación antigua en este orden de ideas Aristóteles fue considerado el padre de la lógica formal y el padre de la teoría de la argumentación antigua la retórica aristotélica fue la base en la antigüedad y con el paso del tiempo se le tergiversó hasta convertirla en una simple teoría de la composición de un discurso se le redujo a ornamentos sofísticos o estilo de grandilocuencia que va a predominar en la edad media hasta la mitad del siglo XX fue más adelante y gracias a Chaim Perelman que se buscó restablecer la importancia de la retórica antigua como fundamento para establecer la lógica de los juicios de valor la tercera obra que vamos a entrar a estudiar es la lógica jurídica y la nueva retórica el autor hace énfasis a la relación que tiene su nueva teoría de retórica y los valores y asimismo la necesidad que hay de establecer la relación de esta con el campo no trabajado es decir con la racionalidad práctica pues considera Perelman que en la filosofía occidental se tomaban los valores con objetividad de verdad dado que en el sentido común de los contextos se pueden suscitar pluralidad de concepciones en torno a un mismo valor entonces lo que han buscado los filósofos ha sido la sistematización y darles una definición objetiva o verdadera que deba seguir todo sujeto y que constituya en sí misma una ontología general de los valores al respecto de lo planteado Perelman en la obra establece concretamente al respecto me permito leer en la revisión tradicional y racionalista de la filosofía occidental se ha tratado siempre de eliminar este pluralismo de valores y de normas a merced de una jerarquización o sistematización que se pretende es objetiva de todos los aspectos de lo real lo que resulta opuesto a la ontología así elaborada se descalifica como error o apariencia y los valores a lo que es verdaderamente real o a lo que es real de una manera eminente por medio de esta manera de hacer en lugar de poner en evidencia lo que distingue a los valores y las normas merced a la ontología colocada bajo el signo de la verdad como si fuera una ciencia entre otras la cuarta obra que vamos a entrar a analizar es de la justicia de la interpretación y del razonamiento jurídico Perelman al igual que la mayoría de los que se oponían al positivismo y al formalismo jurídico concebían al derecho como una técnica al servicio ideal de la justicia por tanto los jueces no se podían solamente limitar a dar una deducción formal de sus decisiones sino que estos estaban obligados a tomar decisiones inspiradas debían regarnar el derecho viviente un ejemplo de esto es del pretor romano que consideraba que el derecho no es una coincidencia claro que se reconoce que es necesario que haya normas jurídicas generales y que haya precedentes pues esto permite el establecimiento de un orden de derecho estable y también permite que haya una certeza en las transacciones pero el juez no se debe limitar a esto el juez se debe alimentar de todo ese arsenal jurídico para hacer alimentar la justicia y en la medida de que este se alimente de ese arsenal jurídico es que sus sus fallos van a tener más credibilidad van a tener más aceptación según Perelman el juez no debe simplemente ajustarse a aplicar la ley sino que este debe utilizar la ley como una herramienta para apuntar a la equidad que estudiará sobre todo la ley cuando ésta se torne oscura contradictoria o incompleta como punto 5 de nuestra intervención acerca de la revisión literaria queremos entrar a estudiar un artículo que se llama la aplicación de la razón a los valores este es un artículo extenso pero cuya idea central se basa en que Perelman propone ampliar el concepto de racionalidad y que ésta no se quede simplemente un concepto instrumental o teórico sino que establece que en el momento de estudiar los valores se debe estudiar a partir de la racionalidad práctica como sexto y último punto de nuestra revisión literaria hemos decidido estudiar el artículo primera filosofía y filosofía regresiva porque este artículo porque es que este artículo demuestra un giro en la perspectiva del autor en este artículo no solamente él hace una distinción entre que el campo de lo demostrativo es distinto al campo de lo no demostrativo y que por esto es imposible establecer una lógica en los juicios de valor tal como lo estableció en la obra la justicia en 1945 sino que además se comienza a contemplar la necesidad de reivindicar la retórica sino que también se comienza a estudiar la posibilidad de reivindicar la teórica como un medio de persuasión y no simplemente como una demostración lógica a través de argumentos por medio de un orador ante un auditorio en aras de contribuir a su adhesión o disminución a favor de una tesis o un valor para Perelman por lo tanto la retórica como disciplina que concierne a las opiniones a los argumentos en prueba en contra de ciertas tesis se debe diferenciar metodológicamente de la lógica formal que concierne a la demostración de los razonamientos deductivos tesis postulados elementos teóricos y prácticos bueno siguiendo con nuestra intervención a manera de conclusión de las referencias literarias vamos a establecer seis tesis de este autor la primera las antinomias que no se ajusten a la ley es decir que coloquen en tela de juicio la existencia de un sistema jurídico deben ser excluidas y condenadas de antemano segundo en función de lo razonable toda novedad y antinomia en función de la ley se constituye en la posibilidad de consolidar un sistema cada vez con mayor claridad y coherencia y menos arbitrario tercero el concepto de lo razonable está ubicado a medio camino entre el absolutismo y el escepticismo cuarto reconoce que el campo de lo demostrativo y de lo demostrativo es distinto por lo tanto no se puede establecer una lógica entre los juicios de valor quinto en principio establece teorías positivistas y estaba convencido de que se podría establecer una lógica de los juicios de valor sexta y última tesis estudia el formalismo lógico y establece que esta no es suficiente para medir el grado de racionalidad de los argumentos usados por un orador para convencer o persuadir a un auditorio aporte a la argumentación jurídica aporte a la argumentación jurídica por Chen Perlman constituida fundamentalmente en la teoría de la racionalidad practicada en una perspectiva jurídica Chen Perlman desarrolló una regla formal o abstracta donde da la noción de justicia como un principio esencial en el cual los seres de la misma categoría deben ser tratados de la misma manera en tal afirmación se sobreentiende que todos los casos aplicables a esta regla son idénticos e intercambiables en cualquiera circunstancia en la que se pretendan aplicar dado su carácter formal y universal el grado anterior se sustenta en que para eso entonces Perlman contempla una posibilidad de agregar la lógica formal en el campo de las humanidades y en consecuencia plantea una visión estática de los valores en particular del valor de la justicia se comienza a contemplar la necesidad de reivindicar la argumentación como disciplina que concierne a la persuasión más no a la demostración lógica a través de ciertos argumentos presentados por un orador ante un auditorio en aras de apresentar o disminuir cierto grado de adhesión que tenían algunas veces debe diferenciarse metodológicamente de la lógica formal que era la demostración de los razonamientos deductivos plantea una diferencia metodológica entre los medios de prueba utilizados en la lógica moderna y los de la retórica que permiten lograr que apoyados en su técnica de argumentación la persuasión de un auditorio a través del lenguaje ejemplos del modelo argumentativo desarrollado por Perlman bueno como ejemplo tenemos la sentencia T209 del año 2008 mediante el cual se resuelven varios fallos distancia de una acción de tutela interpuesta por una joven menor de 14 años de edad que invocaba su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo bajo los preceptos de la sentencia C355 del año 2006 ella decía en tutela que este estado de gravidez obedecía al delito de acceso carnal abusivo que ella había sufrido y que previamente había sido denunciado la tutela se resuelve y le niegan la prestación de este servicio de salud invocando la objeción de conciencia pero la corte constitucional cuando entra a resolver dice de que o más bien ampara el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo aduciendo que a la joven se le estaban colocando trabas administrativas y que efectivamente se estaban violentando sus derechos fundamentales en los debates judiciales que se hacen sobre interrupción voluntaria del embarazo vemos que se acude a una interpretación de tipo dinámica para poder armonizar valores como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y poder tomar decisión en equidad una decisión que sea aceptada y oportuna vemos por ejemplo en el caso de la sentencia T209 del año 2008 en donde el máximo tribunal constitucional lo que hace es poder iniciar o sea ellos toman como punto de partida esas premisas de verdad de los casos procedentes de qué manera citando la sentencia C355 del año 2006 en donde se abortan tres casos en que el aborto no es penalizado además de esto de la parte de las consideraciones que es lo que pasa que las premisas cumplen esa función de conceptualizar con derechos como por ejemplo la integridad la libertad la dignidad los derechos de reproducción de las mujeres y todo esto frente a la objeción de conciencia como premisa de valor se destaca también la técnica argumentativa cuasi lógica la regla de la justicia que en el uso del derecho y de la técnica argumentativa perelmaniana cumple un valor fundamental porque va a darle un trato igual a los casos idénticos y además de esto pues el juez en su labor de justificar toma como referencia este tipo de argumentación es importante señalar que esta argumentación o esta técnica argumentativa es muy frecuente en los casos que se resuelven en donde se resuelve el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo toda vez que el juez no solamente acude a la sentencia C-355 del año 2006 sino que recurre a otras providencias que hablan sobre este derecho vemos que en el ejemplo que les traemos no se evidencia que el embarazo es producto de la violación porque la fecha que reposa en la denuncia del acto delictivo es posterior a la fecha del embarazo y aún así la corte toma el principio de buena fe para denegar las instancias anteriores y esto pues va a servirles a ellos como punto de partida o como referencias para su argumentación otro ejemplo que podemos colocar es con respecto a los temas de identidad de género en relación con esos grupos vulnerables esa población de especial protección y demás en donde los argumentos o si los argumentos en cuanto a la decisión de los jueces de varias instancias en el país toman como ejemplo o como referencia el avance que han tenido estos temas en materia legal y social y dejan ver esa atención que colocan en sus interlocutores a la hora de tomar ciertas decisiones por ejemplo tenemos la sentencia C-075 del año 2007 en el cual se protegen esos derechos patrimoniales a las parejas homosexuales y se extiende ese régimen que tienen las parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo en este pronunciamiento de los demandantes refuerzan sus argumentos con que se ha ampliado digamoslo así tolerancia o esa aceptación frente a las parejas homosexuales y asimismo la corte ha aceptado o ha reconocido que en el ámbito jurídico pues también ha habido una recepción una mayor recepción a ese discurso que han venido haciendo las personas por la protección de los derechos de esta minoría me permito leer lo que ha dicho la corte en este contexto jurídico la realidad homosexual se ha hecho más visible en un marco más receptivo de la diversidad en el campo de las preferencias sexuales y que implica por consiguiente la apertura efectiva de nuevas opciones que con anterioridad un ambiente óptil mantenía vedadas con esto a la corte lo que busca mostrar es que en realidad si ha habido una recepción a ese discurso por la protección de parejas homosexuales y que ha tenido o que se ha tenido en cuenta a esa audiencia es decir a todo el pueblo colombiano reflexión conclusiones y análisis el desarrollo de los postulados de este autor enseña cómo el modelo racional respecto a la práctica argumentativa dentro de los diferentes escenarios donde esta misma puede ser aplicada pero hace una principal anotación respecto a justicia y cómo los juicios de valor pueden tener pertinencia y demasiada relevancia en los procesos de administración de justicia a través de las afirmaciones del autor podemos identificar la posibilidad de aplicar la lógica formal respecto a las ciencias sociales o a las humanidades toda vez que permita hacer un análisis vistoso de esos contextos relacionados con la justicia encontrándose de tal manera la necesidad de ampliar ese rango de acción de la argumentación y también identificándola como esa disciplina que permite hacer argumentaciones que permite generar debates y además de esto contrastar diferentes posturas que se tengan respecto a una temática o a un caso específico además de esto también se logra comprender el cuestionamiento de la idea que establece que los razonamientos que escapan al campo de la evidencia estrictamente lógica y matemática están condenados a la irracionalidad y en contraste propone la teoría de la retórica como otra dimensión racional la cual busca convencer por medio de los argumentos si aprenda la adhesión y relevancia de una tesis estará siempre sujeta a la fuerza con la que son presentados los argumentos por parte del orador que pretende a través de dicha tesis influir al auditorio para efectos de una elección y o decisión correcta se entrega entonces para estándar altísimo el valor de la argumentación teórica pues desplaza a la prueba como fundamento inicial ante la cual el espíritu científico necesariamente debe ceder sin otra elección posible sino el conjunto de herramientas argumentativas de las cuales se sirve el orador para a través del lenguaje influir en el auditorio de manera razonable de las que se sirve de las que se sirve de las que se sirve